Las lecciones que han dejado los casi dos años de resistencia cívica del pueblo han sido la organización y las ansias de construir una mejor Nicaragua, según las perspectivas del Movimiento Estudiantil 19 de abril. Bueno, yo creo que la organización es clave para que nosotros podamos seguir aportando y participando en todas las cosas que nos propongamos, porque contamos con un sinnúmero de dificultades, ahora no solo es la represión estatal, sino una pandemia a nivel mundial que nos limita a tener esas acciones de incidencia probablemente desde la calle, que es lo que todos estábamos tratando de hacer en este mes. Es súper difícil para nosotros tener que aceptar que este abril nuevamente nos vamos a tener que quedar en nuestras casas, que no vamos a poder conmemorar a como nosotros quisiéramos nuestras víctimas, las víctimas de abril. Por otra parte, Moraga también informó que aún no reciben respuesta de la coalición nacional en su demanda de representatividad dentro de la mesa multisectorial de la organización opositora. A nosotros nos parece un poco complejo porque realmente esperaríamos que no fuera tan difícil obtener nuestra participación en estos espacios, porque al final de cuentas hemos aportado durante estos dos años justamente para la construcción de todo este proceso que realmente abra la posibilidad de sacar a Ortega del poder. Y ahora vemos actitudes un poco chocantes de parte de muchos de los que están sentados ahí. Mariana, pero ¿cómo sería la dinámica? Ustedes tienen voz y voto en Alianza Cívica, pero adicionalmente tendrían un espacio en la coalición nacional. ¿Es así esto? Exactamente. Nosotros estamos solicitando un espacio para el sector estudiantil dentro de la coalición nacional como un actor más de estas organizaciones, porque evidentemente tenemos nuestras propias demandas. Y a decir verdad, hemos estado aportando desde la alianza, desde la unidad y es un poco más complejo, es decir, nuestras demandas como jóvenes son las demandas que resignifican la lucha de abril, es decir, quienes salieron a las calles y decidieron apoyar lo que los estudiantes encendimos, son todas estas personas que quieren un cambio y a eso es que estamos comprometidos a lograr. Marcos Medina, Noticias 12.